¿Qué es la Mirasoles? Es mi principal punto de vista, tanto es la pavimentación como el agua. Pues la problemática que tenemos acá en la colonia Ejército Constitucionalista es que no tenemos agua suficiente. Aparte del agua, pues la seguridad que no tenemos aquí, que es bastante nula. Entonces, pues sí agradecería a quien tuviera que hacerse cargo de esto, pues que nos echaran el agua a diario. ¿Por qué sí?